Maldito el día en que decidí ser actriz Es tu momento, Segismunda Al fin eres reina de las aves Llevo dos años en el paro, dos Cuando la miro, más aún mirar la deseo Cambia las leyes injustas Soy la reina de... ¡Mueve a mis manos el género! ¡Mueve a mis pa... ¡Ay, el amor! ¡Volta y pa... No sé si estás preparada ¿Te abrazarías a un árbol? Siempre Y siempre pongo a mi país Primero Debes estar preparada para soportar la presión Por ello cargo con el peso de millones de pobres ¡Vuelve! 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 ¡No se te ha olvidado tu entendimiento! ¡Vuelve! La eficiencia beneficia a quien mejor sepa usar Lo personal es político Dime Dios, que os os habla Na' Soy Ricardo III Miento y mato sin piedal Conviértete en reina pacífica que no tenéis voz, ni tenéis cuerpo, idos, idos, hasta ahora lo han hecho fatal, que tienes que pedir perdón, es un tiempo, no sé que soy, la vida de Guillermo con su presa, reconoces, y hallarme otra vez en mi cerrada prisión.